Yo quiero ser tu ídolo, que me quiera solo a mí, que me adores y me extrañes, y que pienses solo en mí. Yo quiero ser tu ídolo, quiero en tus sueños vivir, en tus libros y cuadernos, en tu alcoba y tu existir. No quiero dinero, ni ser un gran señor, solo seré el dueño de tu corazón. No quiero dinero, ni ser un gran señor, solo seré el dueño de tu corazón. Yo quiero ser tu ídolo, quiero en tus sueños vivir, en tus libros y cuadernos, en tu alcoba y tu existir. No quiero dinero, ni ser un gran señor, solo seré el dueño de tu corazón. No quiero dinero, ni ser un gran señor, solo seré el dueño de tu corazón.